Sí, la verdad, un montón de almitas, mirá, un montón de músicos, un montón de géneros, la gente de rock, los chagos de folclore, los chicos que pintan, los chagos de folclore, la verdad, mirá la gente que viene, los artesanos, los vecinos que se acercan sencillamente con sus sillas a presenciar un espectáculo, a ver los talleres, la sala, la producción nuestra anual que la presentamos hoy, hoy sábado 30, así que estamos muy contentos de que la gente nos acompañe, y los músicos, y ustedes que están siempre, así que estamos muy agradecidos. Bien de barrio, con esa esencia que tiene la sala Pocha Ramos, porque la sala Pocha Ramos es cultura, pero es barrio también. Es exactamente, cultura barrial, al mango, en la casa de la Pocha, un homenaje a ella, como siempre digo, debe estar muy contenta en el cielo, en la selva yolando. Seguro. Este, ha visto como la cantidad de chicos que hemos presentado, tocando, ¿no? Y con sus producciones de pintura y dibujo y todo eso, ¿no? Así que, la verdad que muy contentos de tener un año difícil, pero lo hemos llevado adelante, ¿no? Así que, y bueno, apostando para el año que viene, que creemos que, tenemos esperanza que, y tiene que mejorar un poco también, ojalá. Sin lugar a dudas que el espíritu, el alma de la Pocha anda por medio de la gente. Como vos lo decías recién, la Pocha tiene que estar muy contenta de todo esto, porque la Pocha emanaba cultura, y sin lugar a dudas que este legado que te dejó hace tanto tiempo, lo va siguiendo al pie de la letra, y seguramente que debe estar contenta. Debe estar muy contenta, la Pocha con seguridad, ¿no? No, amaba esto. Yo qué malo, a veces pienso, digo, cómo no hubiese estado ella, para que vea, hermano, esto. Eso es una... a veces ha gustado que ella vea todo esto, que lo viva. Yo hubiese estado chocha la vida. Seguramente. Claro, claro que sí. Vos la conocías y sabes cómo pensabas, ¿no? Daniel, y el trabajo incansable de ustedes, porque se cierra hoy un ciclo, pero ya viene el 2018 y ya empieza la tarea de nuevo. Sí, sí. Ahora el 6 de enero estamos en el Festival de la Chacarera con la delegación de la sala. Hemos invitado a los chacos de Boema y Nocturna, a la María Neredia, a Luis Chazampi, Jorgito Castillo, de todos los compañeros. Vamos a estar presentando el sábado 6 en el Festival Nacional de la Chacarera. Y después del 20 vamos a estar en Coquín también, en algunos espacios culturales, ¿no? Así que vamos a andar, seguir rodando, digamos. Y los talleres durante todo el año, la pintura, la guitarra, el bombo, la cultura que se enamoró. Todo el año, todo el año. Aquí en la sala, en los barros, en los parajes, en el monte, que nos gusta ir también. Y bueno, eso es nuestro... Ese debe ser, parece, que es lo que nos ha tocado en esta vida, Dani, ¿no? Lo que nos ha indigado la Tepocha y bueno, espero que no defraudemos, ¿no? Eso es todo. Dani, ¿se puede decir misión cumplida, pero todavía falta más? Exactamente, misión cumplida, pero de este año. Después viene el otro año y hay un nuevo desafío, ¿no? Así que todos los años hay un nuevo desafío. Dani, la mejor de la suerte para vos y para todo el grupo, porque vos sos el que aparece la cabeza visible, pero detrás tuyo hay mucha gente... Hay mucha gente que acompaña. Que trabaja todo el año. Exacto, que acompaña y así que está todo el año. Y otra gente que no se la ve, pero que está también, ¿no? ¿Viste? Así que agradecer a todos los compañeros que estamos... Están siempre acompañando, ayudando, poniendo el hombro, levantando los ánimos y que no es fácil, ¿no? Pero bueno, seguimos andando, hermano. Así que muchas gracias, Dani. Gracias a vos y un feliz año, ¿eh? Gracias igualmente. Saludar también a Claudio Cerezo, que siempre nos acompaña en el Diario Liberal, y todos los medios de fría que siempre están. A todos los medios de fría. Muchísimas gracias. A la televisión, a todos ustedes, a todos los muchachos. Así que muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Marino. Gracias. Muchas gracias. Buen año, Dani. Gracias igualmente. Felicidades a todos.